bueno hoy ya estamos a 30 de agosto como todos los días a las 8 toca la heparina vamos a necesitar un algodoncito la heparina ya lo saben es para evitar trombos entonces sigo con ello siempre a las 8 de la tarde generalmente tiene que ser a la misma hora ok pues bueno vamos a poner un poquito de algodón a ver que la alarma me está sonando que son las 8 vale que yo llevo todo a rajapáula vamos a ver generalmente la ponen en la zona del abdomen pero yo como estoy operada de ahí prefiero mejor ponérmela en el brazo tengo aquí una que se me hicieron en el hospital vale pero si se pone bien no necesariamente tiene que salir tantos moratones vamos a poner un poquito más abajo o más arriba y más arriba mejor vamos a ponerlo un poquito más aquí vale vamos a limpiar un poco la zona con alcohol vale entonces despacito despacito quitamos la tapa girando muy despacito vale girando y tirando para arriba eso ven la aguja la aguja es muy pequeñita vale no duele yo soy muy aprensiva con las heringas y las inyecciones nunca bueno como a nadie yo creo que a nadie le gustan las inyecciones pues bueno a mí era la que menos la primera fue un drama así que vamos a ponerla como yo pueda claro porque no tengo ayuda entonces recta ven recta se introducen luego despacito ahí que entre todo vale luego lo sacamos listo ahora sin limpiar simplemente así sin frotar no hay que frotar vale así yo hago esto y listo esto que vamos a hacer con esto a algunos pacientes crónicos les dan un contenedor de productos biológicos yo no lo tengo vale no lo pedí no me lo ofrecieron así que yo no lo tengo entonces que hago yo con este con este con estas cositas no se pueden tirar la basura ojo eh no se pueden tirar la basura porque son productos biológicos y son peligrosos para el medio ambiente cualquier niño se puede pinchar en la basura lo que sea vale entonces esto vamos a tener sumo cuidado si no tenemos el contenedor de productos biológicos para hacer lo que yo hago tengo una botella que la tomé antes de que me operara claro que ahora mismo no la pero la dejé guardada especialmente para esto entonces aquí yo voy guardando las todas vale y se guardan aquí cuando ya tenga las 30 como voy a tener 30 dosis entonces ahí sí voy a llevarlas a un sitio ya preguntar yo a mi médica el sitio donde donde yo pueda esto tirar lo que tiene que ser en sitios de residuos biológicos ok no se puede tirar esto a la basura así como así que cualquiera se puede pinchar vale estas estas jeringuillas en algunos de algunos formatos vienen con una un clic de seguridad pues estas no la traen vale estas no la traen pues yo como no la traen entonces aquí es una botella de refresco con su tapa y luego ya les iré diciendo porque el viernes tengo que ir al médico ya se los he dicho para que me dé recetas y para que me quiten la enfermera me quite la grapa y ya le preguntaré qué hago yo con esto ya se lo diré pero en principio ojo eh que eso no hay que tirarlo a la basura que cualquiera un niño una persona adulta me da igual que una persona no tiene por qué pincharse con cosas nuestras pues nada eso es todo y ya vieron yo soy muy llorona eh con las inyecciones pues esto es un pinchacito de nada más la impresión de ponerla es más la impresión de ponerla eh ninguno de mis hijos no quieren no quieren ponérmela porque les da mucha grima y a mi y a feliz también a mi pareja también le da mucha grima dice así que nada me la tengo que poner yo solita se supone que tengo que hacer un pellizquito y no soltarlo hasta que termine pero pero como no tengo quien me lo haga nada me queda así pero ya ven yo no tengo moratones estos que tengo aquí este que nada este este de aquí es del hospital porque venía la enfermera y plas y se acabó entonces lo hacía muy rápido y claro hacerlo muy rápido es lo que pasa genera genera esto hematomas pero tampoco pasa nada así que chicos o chicas pues esto es y ya les iré contando el avance sigo con los carlos hasta luego